Hola mis queridos amigos, yo soy la astrologa Silvia Rioja y estoy aquí para comentarles las influencias astrales para cada siglo del Zodíaco de la semana del 8 de abril. El horóscopo de esta semana para las personas sabias va a ser uno de los días más importantes en toda su vida. ¿Por qué? Porque ya sucede, el eclipse solar total es el signo de ustedes. Es una etapa completamente nueva, seguramente llega un evento muy inesperado, que no lo tenían prácticamente en sus cálculos, en sus programas, pero sí les tiene que llegar. Es el momento en el que el destino le dicen, es ahora, es ahora el tiempo de comenzar con sus propios emprendimientos. Es ahora el momento de salir de dudas, del desgano. ¿Por qué lo habló tanto del desgano? Porque tienen también otros planetas que le están haciendo dudar si vale la pena el esfuerzo que están haciendo, especialmente en los últimos seis meses. Entonces, ese desgano, esa falta de ánimo, lo estaban sintiendo de hace unas semanas atrás. Ahora, con el eclipse, dejen pasar unos días. El eclipse es el lunes, van a ver que a partir del miércoles, jueves, van a entender, van a entender hacia dónde se tienen que dirigir. Es un evento inesperado, que al principio puede resultar un poco negativo o que les puede dar miedo, pero el objetivo es que ustedes encuentren su camino, que empiecen sus propios emprendimientos. O pongan nuevas metas, quizás puede ser a nivel profesional, quizás a nivel económico, quizás a nivel de amores. ¿Por qué tanta variedad y tantos cambios? Porque es el eclipse en el signo de ustedes. Y solar total. Hace 19 años que esto no les sucedía. De acá es esa importancia. Superen el desgano. Saquen ese guerrero interno que tienen, porque este es su tiempo. Es uno de los momentos más importantes del año para ustedes, para que se encaminen, para que sigan fuerte, con toda esa energía vital. No se rindan, no se rindan. Este es el tiempo de ustedes. En el horóscopo de la semana para las personas, Tauro, llegó el eclipse tan esperado. Este eclipse solar total. Es por esto que van a iniciar la semana con un montón de desencuentros internos. Van a tener algunos temas, ir con todo hacia adelante. En otros se van a sentir mal, con dudas, con desganos. Pero tranquilos, tranquilos, es un eclipse muy importante. Es un tiempo como de oscuridad interna para que de golpe salga una luz en el interior de ustedes. Para saber qué el amor que tienen adentro y cuáles están dispuestos a dar. Vienen quizás de una etapa de amores imposibles, de amores escondidos. Y ahora ya el universo le dice que tiene que cambiar totalmente y dar un giro a su vida sentimental. Ese es el objetivo del eclipse. Cuánto amor tienen para dar. Pero algo más importante. Todo el amor que ustedes se merecen recibir. Mientras tanto, se pueden sentir un poquito frenados en temas de liderazgo. Quizás hay cambios en el trabajo, en las oficinas, que no saben dónde ubicarse. Todavía no encuentran como su camino, como por dónde seguir adelante. Dejen pasar estos días. Son días muy especiales. Entre el eclipse y hay una conjunción ahí de dos planetas que es el que los hace sentir frenados. Tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con la salud. Mucho cuidado tienen que prestar atención cuando manejan. Mucho cuidado cuando bajan o suben alguna escalera. O sea que pueden pasar por tropiezos y caídas. Acá lo más importante en la semana del eclipse tan fundamental que estamos viviendo. Es que se mantengan tranquilos. Traten de estar en su casa. Mediten. Hagan yoga. Traten de relajarse. Ahora es un tema para que ustedes encuentren una luz en su interior. Quizás les conviene practicar más yoga, grupos de meditación. Es la luz en su interior. Que tienen que descubrir algo. Les va a suceder. Quizás a través de un sueño les llega la información. ¿Cuál es el camino que tienen que tomar? ¿Cuál es la persona que está por llegar y que deben elegir para realmente tener una buena relación de pareja y especialmente ser correspondidos? En el horóscopo de la semana para las personas géminis, el eclipse les trae un cambio total de amistades. Como también de todos aquellos colegas o con sus equipos de trabajo. Es un cambio radical. Un cambio total. Y seguramente viene a través de eventos sorpresivos que tampoco se lo tenían imaginado. Esto es sumamente importante. Ustedes, como es uno de los signos que más les gustan los cambios, no se van a asustar. No se van a preocupar. Por eso, abran los brazos y reciban todos los cambios que el universo tiene preparado para ustedes. Como les decía, esto puede ser. Ya sea con el grupo de amistades, el universo les va a sacar, va a correr de su vida a todas aquellas personas que tratan de opacarlo. Todas aquellas personas que no les conviene, quizás que los perjudican con las críticas. Todas aquellas personas que pueden generar envidia hacia ustedes. Todo eso desaparece. Pero no se preocupen porque también llegan nuevas personas. De eso se trata el eclipse. Porque es un eclipse solar total, es un eclipse positivo, porque es en la luna nueva. Y se abren nuevas perspectivas. La gente que llega es gente para bien. Y la gente que se va es porque realmente no les convenía. Pero también esto se puede referir con temas amorosos. Porque es el mismo sector donde están las amistades, donde están los grupos sociales. Quizás se tienen que despedirse de un amor porque tiene que llegar una persona nueva. Con todos estos eventos pueden sentir un poco de dudas a nivel laboral. A nivel hacia dónde se tienen que dirigir. Y seguramente qué persona les conviene tener al lado de ustedes para poder llegar a las metas. Dejen pasar el eclipse. Estén tranquilos estos días porque el universo les va a mostrar exactamente con qué personas se tienen que unir para conseguir sus metas profesionales y laborales. Quédense tranquilos. Simplemente dejen pasar estos días y observen muy pero muy bien la gente nueva que llega en su vida. Porque se van a quedar por mucho tiempo y van a ser sumamente importantes. En el horóscopo de esta semana para el signo cáncer con el eclipse solar total que ya está llegando exactamente el día lunes. Tiene que prepararse para todos los cambios profesionales y laborales. Si antes estaban en la duda de cambiar de empresa, de cambiar su orientación profesional, es ahora donde el universo, el cosmos y todos los planetas le van a indicar cuál es el camino a tomar. Tiene que ser un giro total de 180 grados. Quizás puede ser un jefe que les cambie. Quizás tienen que irse a trabajar a otra empresa. Quizás también este eclipse es importante para que por fin se decidan y comiencen sus propios emprendimientos. Tienen que revisar muy bien en qué temas se prepararon, cuáles son los temas que más conocen y cuáles le pueden reedituar para iniciar su propio emprendimiento. Ese es el objetivo de este eclipse, que cada uno logre totalmente su independencia. Y ustedes cáncer, que muchas veces dudan, que muchas veces por miedo a correr un poquito más de riesgo, se quedan en su lugar, aunque le estén pasando mal, aunque no le gusten el trabajo que hagan, ni tampoco le estén de acuerdo con los jefes. Si quedan ahí por temor, es ahora, cuando este eclipse solar total les está diciendo, este es el momento del cambio. Y si ustedes no lo quieren hacer por miedo, por temores, el universo se los va a generar igual. Por eso vayan buscando otras opciones. Claro, puede ser un evento fuerte, se van a sentir inseguros, es como una oscuridad, es un eclipse solar total. Y esa oscuridad es que va a tener el sol por unos minutos. Ustedes también lo van a tener dentro de ustedes, pero después, después llega la luz, después llega la claridad total para saber hacia dónde se dirigen. Y créanme que el universo nunca es negativo, el destino menos que menos. Lo que sucede es que a veces no logramos tener esa valentía para tener nuestras propias iniciativas y emprendimientos, y por eso nos golpea duro, que puede ser muy factible que sea lo que a ustedes les suele suceder, les pueda suceder. Pero confíen, porque se abren nuevas puertas laborales y profesionales. En el horóscopo de la semana, para las personas Leo, les quería contar que ya llegó el tan esperado eclipse solar total. Esto va a ser el objetivo que tiene el universo para ustedes, es que abran su mente a otras dimensiones, a proyectos todavía mucho más avanzados. Por eso, los va a trobar un poquito, los va a detener, quizás los primeros días no se sientan tan bien, como perdidos en el rumbo. Es como una preparación para que se sientan estancados, y así otra vez tomen toda esa fuerza del signo de fuego de ustedes, para dirigirse hacia los objetivos más elevados. Pero la condición para que este eclipse sea positivo para ustedes, es que vean más allá, que abran un poco más la mente, que no se quedan estancados en los problemas diarios. Por ejemplo, pensar otra filosofía de vida, hacer otro tipo de viajes, llegar a prepararse todavía mucho más y capacitarse para emprender una nueva etapa laboral y profesional. Eso es exactamente lo que les tiene preparado el eclipse para ustedes. Pero también puede ser la llegada de una nueva persona, pero que esté relacionado con algún tipo de viaje que estén ustedes por hacer, o quizás puede ser una relación que empiecen a la distancia. Es bueno, el eclipse solar es positivo, solo que tiene que prepararse a un poquito que se les mueva un poco toda su vida diaria, a sentirse un poquito estancados para sacar ese guerrero interno con toda la fuerza, especialmente para dirigirse a propósitos todavía materiales mucho más importantes. Ahora, paralelo a eso, puede ser que también, no solamente en lejano, sino que sientan como unas angustias, como enojos, como que quieren explotar, sacar todo de adentro, todo aquello feo que sienten y que no lo pueden hacer. No es el tiempo. En tiempos de eclipses uno se tiene que quedar totalmente tranquilo, meditar o por lo menos descansar, pero no dejarse llevar por esas rabietas. ¿Por qué? Porque el eclipse se puede llevar a esa persona en forma definitiva de sus vidas con aquellos que se enojaron. En el horóscopo de esta semana para las personas virgos se tiene que preparar muy bien porque de su mundo emocional, de sus viejos sentimientos, de sus recuerdos de otras vivencias con amigos o pareja, no va a quedar absolutamente nada. Ese es el objetivo del eclipse solar total para todos ustedes. Es el momento ya de dejar, mirar para atrás, viejos recuerdos, todas esas situaciones que a lo mejor los agobian, que se quedan pensando que el ayer siempre va a ser más positivo que un futuro lejano. Bueno, les traigo esa noticia, que el eclipse solar total les va a ser una limpieza de un día para el otro. Quizás no sea exactamente el lunes, que es el día exacto del eclipse, pero seguramente va a ser en los primeros días de la semana. Se van a despertar uno de esos días y van a sentir realmente como un nuevo amanecer. Es una limpieza, es el tiempo de cortar con todos esos cordones umbilicales emocionales que no los tejan, no les permiten ver si ya es una nueva relación o abrir los brazos para esperar un nuevo amor. Eso va a ser sumamente importante. Pero también, como el eclipse, le genera bronca, le genera enojo, le genera como una especie así de ganas de pelearse con todo el mundo. Tienen que tener mucho cuidado, porque esa reacción la pueden tener con los amigos íntimos, también se estén formando parte de sociedades comerciales. Son días de cuidado, son días de cuidado. Lo que yo les aconsejo es abrir los brazos, dejar que el universo, dejar que el eclipse se lleve todo lo que se tiene que llevar. El destino jamás es negativo, simplemente porque hay momentos que nosotros no nos animamos a dejar salir de nuestro corazón todos aquellos viejos recuerdos. Por eso es una etapa que día a día se van a sentir mejor, se van a sentir más renovados. Y va a ser cuando piensen y sientan que el futuro inmediato es mucho más positivo que lo que quedó atrás en todo su pasado. En el horóscopo de la semana para el signo Libre vienen movimientos a nivel sentimental y todo lo relacionado con sus vínculos amorosos. Esto es por la llegada del eclipse solar total, un eclipse tan esperado. Es el primero del año, pero especialmente a ustedes los va a afectar. ¿Por qué? Porque Libre siempre está pensando en el amor ideal. Libre siempre quiere tener a esa princesa o esa princesa que llegue a su vida. Bueno, pero también Libre es el signo que más se equivoca en sus relaciones de pareja porque por medio de estar solito elija a cualquier persona para tener a su lado. Bueno, si hasta ahora vienen eligiendo de la forma equivocada, es este eclipse que va a limpiar toda su vida amorosa. Así que prepárense para separaciones definitivas. Si es una persona que los opaca, es una persona que no los valora, es acá que llega a su final con la llegada del eclipse solar total. Mientras tanto, como un eclipse nos crea como nervios, como ansiedades, esos nervios los van a manifestar en los temas laborales. Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, porque se pueden descargar con gente del trabajo. Y además, como es un eclipse solar, les puede traer problemas con los jefes o personas de autoridad. Por eso son días para mantener la calma. Ahora, tienen que abrir los brazos para dejar ir de su lado si es una relación tóxica, si es una persona que no les conviene. Porque este eclipse, como también es luna nueva, si alguien se va, también alguien nuevo llega. Entonces tienen que prepararse. Pero sobre todo, cómo reconocer a esa persona. En esta semana, la gente nueva que llega a su vida, si los atrae, si les gusta, si se les movió el corazoncito, es seguramente esa persona. Los eclipse nos sacan de la vida a quienes ya no tienen que estar mal, pero también nos traen a las personas que realmente nos corresponden. Y especialmente para ustedes los Libra, para que puedan elegir correctamente la persona con que compartir toda su vida. En el horóscopo de esta semana, para las personas, Scorpios, tienen que tener muchísimo cuidado a todos los temas relacionados con el trabajo. Si ya venían con problemas con los jefes, si ya venían sintiéndose estancados, si ya sentían que era el tiempo de hacer un cambio, ya sea en la empresa donde están trabajando, o simplemente en el departamento o del sector, bueno, no lo piensen más. No lo piensen más porque el destino lo va a ser por ustedes. Quizás se demoraron en tomar la decisión, quizás no se sentían seguros. Bueno, es ahora cuando el eclipse solar y total, es como que les mueve toda la base donde ustedes estaban apoyados. Nuevo cambio de trabajo, nueva empresa, nuevos jefes. Pero también se tienen que preguntar si no es el tiempo de independizarse. Como este eclipse va a ser en áreas, la importancia va a ser en los propios emprendimientos. Y ese es el mensaje que tiene el universo para todos ustedes. Piensen ya en independizarse, qué tipo de estudios tienen, cómo quieren mejorar su vida económica. Si no, les va a tocar cambiar de empresa. Pero es por ahí que viene este eclipse solar total. El cuidado lo tienen que tener también a nivel de salud. ¿Por qué? Porque el eclipse va a suceder también en esta zona del horóscopo de ustedes. Entonces, problemas estomacales, estado de nervio, dolores de cabeza principalmente, son una de las formas de somatizar de ustedes. Dejen pasar esta semana si tienen que hacerse algún tipo de estudios médicos. Porque el resultado no va a ser muy positivo. En medio del eclipse estamos muy emocionales, estamos muy ansiosos. Especialmente las personas Scorpio. Entonces, tranquilos, dejen pasar este tiempo. Pero sí, vayan planificando ese cambio laboral. Vayan a ir adaptando su mente, que entonces están cerrando plenamente una etapa de trabajo. Otra empresa, otro jefe, todo lo nuevo para ustedes. En el horóscopo de esta semana para las personas Sagitario, en realidad van a recibir muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque el eclipse solar total, al ser en Aries, es otro signo de fuego que los favorece. Pero especialmente ¿para qué? Para que se puedan encaminar en sus propósitos. Sagitario es un signo que se llena de planes, muchas posibilidades, muchas expectativas, muchos sueños. Pero a veces que pasan los meses y se queda estancado, sin poder tomar una decisión. Ahora, este eclipse solar total sucede en el sector del horóscopo de los emprendimientos propios. Pero como te favorece, como te decía recién, te va a dar la fuerza para empezar a concretar tus sueños. Se acabaron los tiempos de planificar. Se acabaron los tiempos de, uy, quiero soñar con esto, voy a hacer esto. No, no, no. El universo te está diciendo ahora. Es tiempo de actuar. Es tiempo de decidirte, aunque sea por un camino, pero que sea fuerte, que seas decidido. Porque si vos no lo vas a hacer, el universo te va a empujar a hacerlo. Y eso no va a ser tan positivo. Si realmente estos temas del eclipse, de acuerdo a tu horóscopo, tienen que ser con emprendimientos económicos, con negocios propios. Es el momento quizás de dejar esas relaciones de trabajo, de dependencia, para irte para adelante, para conseguir tu sueño. También para poder tener una mejor calidad de vida y sobre todo económica. Y poder realizar los viajes que vos tanto deseás. Sí, esos viajes fantásticos por el mundo. El cuidado que tenés que tener con respecto al eclipse es que también te va a llenar de dudas, te puede llenar de nervios, de ansiedades, de esos enojos, esos berrinches que uno guarda por dentro. Y que con el eclipse puede salir a la luz. No te lo recomiendo. Es mejor dejar pasar unos días y después hablarlo todo de una forma mucho más tranquila. Especialmente porque esos nervios y esos enojos se pueden crear en el sector de tu horóscopo relacionado con los vínculos familiares. Es decir, vas a tener disputas, discordias con la gente con la que convivís. Y eso no va a ser nada positivo. Entonces, es tiempo de relajarse y ir haciendo los nuevos planes, pero especialmente aquellos que vas a lograr concretarlos. En el horóscopo de la semana para las personas Capricornio, por fin llegó el eclipse solar total y le va a traer toda una renovación de sus lazos familiares. Una renovación total. Personas que se alejen, nuevas personas que llegan. Claro, ¿qué más puede pasar con este eclipse? ¿Que se entenen de algún nuevo nacimiento? ¿Que ustedes pueden ser papás o mamás? O de repente alguien del quien ya se alejan definitivamente. Especialmente con los hombres de la familia, los hombres importantes, por eso es un eclipse solar. Pero también acá la importancia es que ustedes piensan qué nuevos proyectos pueden hacer a nivel familiar. Quizás tenían dudas de mudarse, quizás tenían dudas de seguir viviendo con ese núcleo de la familia y llegó ya el momento de independizarse. Bueno, si estaban con dudas, todo esto desaparece. Esas son sobre todo las características del eclipse solar total. Las dudas, ya no va a haber lugar para estos y el universo, el cosmos, los empuja a independizarse. Quizás a cambiar de casa, quizás tenían dudas de esa renovación o solicitar un crédito. Eso es lo que le trae el eclipse especialmente. Ahora, ¿qué le puede suceder también? Como es un eclipse solar total, nos trae nervios, nos trae ansiedades, nos trae como ese miedo a lo que puede pasar. Y por un lado, todo eso generalmente se va a manifestar. En el caso de ustedes, es a través de sus palabras. Pueden estar muy agresivos, pueden descargar esos nervios, esas ansiedades, con la gente más cercana, con la gente que los rodea. Pero especialmente, como este enojo va a estar canalizado por el planeta Marte, que rige los accidentes, tiene que tener mucho cuidado porque ese planeta está transitando un sector de suoroscopos que se refiere a las calles, al vecindario, a las carreteras. Entonces, tienen que cuidarse mucho. No subirse al auto estando enojados porque pueden tener un accidente. Entonces, piensen en lo bueno, concéntrense en lo bueno que les puede traer este eclipse, esta renovación familiar total. En el horóscopo de la semana para las personas, acuario, este eclipse solar total tan esperado y tan importante va a suceder en el sector del horóscopo en donde ustedes se encargan de firmar los contratos, los acuerdos. Todos los papeles importantes a firmar están en ese sector. Por lo tanto, si estaban con dudas de finalizar algún tipo de contrato o de firmar uno nuevo, es ahora donde el universo, este gran eclipse, los va a empujar a que se definen de una vez. Pero seguramente, si ya vienen con una relación laboral desgastada, este eclipse le va a traer un nuevo contrato para firmar. Por eso, tiene que mantener la mente muy abierta. No se cierren. ¿Por qué? Porque el eclipse trae cosas muy predestinadas. Estamos en manos del destino. Entonces, no les va a convenir ni negarse, ni estancarse en alguna relación laboral que no les conviene, porque ahora viene todo, todo lo nuevo. Claro, es un eclipse. Algún momento fuerte, algún evento quizá lleno de contradicciones que le pueden traer, o problemas con los jefes, ese es el cuidado que tienen que tener. Pero también es el sector del horóscopo relacionado con los hermanos. Ya sea a los hermanos biológicos, pero también a todos aquellos amigos que ustedes consideren como hermanos del alma. Ojo con esto. Puede haber problemas, puede haber separaciones definitivas. Si saben que alguno de ellos está pasando por una enfermedad grave, bueno, dedíquenle un poquitito más de tiempo. Ahora, tengan cuidado, porque todos estos nervios, todas estas ansiedades, ustedes la pueden canalizar a través de la necesidad de autogratificarse. Esa necesidad de autogratificarse puede venir a través de gastos, salgamos a comprar, me merezco lo mejor. Y no está mal, pero tengan cuidado, porque después se pueden arrepentir. Que a lo mejor hacen un montón de gastos innecesarios. Hasta lo importante es que se mantengan abiertos con este eclipse solar total a la renovación de contratos, a traer nuevas ideas, nuevos planes. Nada puede quedar igual en su vida después de este eclipse. En el horóscopo de la semana para las personas físicas, les quedó muy buenas noticias porque llegó ya el eclipse solar total, el más importante del año. Y justamente ese eclipse va a ser en el sector de la economía de ustedes. Es un eclipse que abre puertas, trae nuevos acontecimientos, claro. Pero primero hay algo que cerrar, hay algo que cambiar. Por eso prepárense para algunos sacudones o malas noticias financieras. Pero que enseguida se van a dar cuenta que el destino, que el universo, no los abandonó. Porque les va a traer nuevas oportunidades de mejorar la economía. Pero también tienen que ir pensando en sus propios emprendimientos. ¿Por qué? Porque este eclipse va a ser en el signo Aries. Y se trata de la independencia económica, de las nuevas empresas, de todos los pequeños que ustedes a lo mejor quieren comercializar, pero de a poquitito vayan pensando irse por otro camino. Quizás en forma paralela a su relación estable laboral, quizás de una corte, porque ya el eclipse dice, miren mis queridos Piscis, es el momento de independizarse, de sacar a la luz todo lo que saben. Y ustedes que siempre son como medio inactivos, como que pueden tener un poco de pereza para los nuevos comienzos, este es el momento, este es el tiempo, la oportunidad de mejorar totalmente tu economía. Ahora, como todo eclipse, trae ansiedades, trae nervios, ¿y dónde las van a canalizar ustedes? Ojo con esto, con ustedes mismos. Ojo, no se boicoteen, no se critiquen tanto, dense en un espacio estos días. ¿Por qué? Porque Marte está pasando por encima de ustedes. Entonces, los enojos son con ustedes mismos. No, tranquilos, tranquilos, no hay momentos para enterarse. Estamos en manos del eclipse. Es ahora que vienen grandes cambios a la vida de todos ustedes. Hay que hacer un giro. El inconveniente va a ser si no quieren hacer ese gran giro económico. Ahí sí, porque el universo es como que los va a empujar todavía mucho más a hacer el cambio. Tenga cuidado con los estados de nervios, con los enojos. Cuidado cuando manejan. Mucho cuidado con los tropiezos y caídas. Si, dedíjense a estar relajados y empezar a planificar una nueva etapa económica. Y ahora me despido hasta el próximo video deseándoles que tengan muchos éxitos, mandándoles muchas bendiciones y, sobre todo, nunca se olviden que el sol siempre está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!